El equipo está preparado, creo que hemos hecho buenos entrenamientos, hemos podido también trabajar un poco táctico de cara al partido, tuvimos la oportunidad de ver el partido de Serbia contra la República Dominicana, donde la República Dominicana sacó muy buenos resultados, quizás no merecido, pero por lo menos lucharon y no lo hicieron fácil a Serbia, aunque crearon bastantes ocasiones. ¿Qué espera usted de este equipo serbio? ¿Lo mismo que vio Ante Dominicana o de repente algo diferente, tomando en cuenta que Panamá es un poquito superior a ellos? Bueno, a ver, superior lo tenemos que demostrar sobre el terreno de juego, pero más o menos me espero un Serbia igual, intentando tener la posición, jugando desde atrás, pero bueno, vamos a jugar nuestro juego, ser fiel a nuestro estilo e intentar crearles problemas al equipo contrario. Sin decir los nombres, ¿tiene ya en mente una titular? Sí, lo tengo en mente, pero bueno, también tengo en mente los cambios que quiero hacer durante el partido, hay jugadores nuevos que quiero ver en acción y es una muy buena oportunidad. Primero, pues que estén concentrados, enfocados en el trabajo, las exigencias que el equipo les demande y estar ordenados en el campo y saber en cada momento lo que tienen que hacer y luego pues leer el resultado, ya veremos cómo será al final, pero si todos ponen por su parte, podemos sacar un buen resultado.